Música Estar al frente de un micrófono puede generar mucho temor para algunas personas, pero para otras se convierte en un placer. Pues por medio de este equipo pueden transmitir su voz con mensajes de alegría y esperanza. Música Ser locutor implica acompañar la vida agitada de los radioescuchas, mantenerlos informados, brindarles entretenimiento, complacerlos en sus gustos musicales y en muchos casos hasta escuchar sus historias de amor y desamor. Karina Uribe Agudelo, una joven apasionada por la radio que ha tenido la oportunidad de trabajar en las emisoras de Mix, Cubo y actualmente Tropicana, es nuestra invitada experta y es la encargada de poner a prueba a Camilo Gaviria, Mi Dios te pague, un instagramer conocido en este mundo digital por sus cortometrajes de comedia que resaltan las tradiciones antioqueñas. Oye, me mantengo en el aire. Aunque Camilo no le tiene miedo a las cámaras, ni mucho menos a los micrófonos, esto no significa que sea un buen locutor. Veamos cómo le fue en este reto de Primi Paroso. ¿Qué sé, Kari? Eh, Kami, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Qué rico verte por acá. Igualmente. Venga, vamos, que le tengo algo. ¡Wow! ¡Súper genial! Bueno, Camilo, este es un reto especial de Primi Paroso. No me vaya a hacer quedar mal al aire. No, esto es lo mío. Ok, venga pues, venga vamos y pasemos chévere un rato. Bueno, Camilo, ¿qué más? ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí en Radio Telemedellín. Bien, gracias por la invitación. A ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Le tengo un reto. ¿Usted alguna vez ha sido locutor? A ver, María. Pues de pronto por un día, por un ratico. Hombre. Sí. Claro. Ah, eso está muy bien. Pero primero, necesitamos quitarnos el tapadocas. Aquí nos vamos a cuidar. Tenemos distanciamiento social. Vamos a empezar entonces haciendo el calentamiento. Ok, de bueno. Tenemos que vocalizar, tenemos que hablar así súper bien. ¿Cómo tenemos que hablar? Ah, no, así. No, así no. Súper bien. Súper bien. Primero entonces vamos a hacer un calentamiento con unos lápices, pero... No, esa clase de calentamiento no, Camilo. Este es un calentamiento vocal. Ponerte el lápiz en la boca así. Bueno, que quede la carita por fuera. Ok. Así. Ah, ¿ya bien? Ah. A María. A María. Bueno, diga. Yo me llamo Camilo. Yo me llamo Camilo. Ay, no. Bien. Yo. Yo. Me. Me. Llamo. Llamo. Camilo. Camilo. Sí, Camilo. Mi mamá me mima. Qué bonita tu mamá. Qué bonita tu mamá. Muy bien hecho. No, a ver, pero es que podemos salir aquí con el diafragma. Como si estuviera inflando el estómago y la barriguita. Así. A ver. Vamos a saludar a los oyentes. Ya saben cómo se respira. Ahora sí. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Telemedellín Radio. Hoy los estamos acompañando Camilo y Karina. Y pues queremos que todos ustedes disfruten de esta bonita mañana. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se dicen, muchachos? ¿Cómo va toda la vuelta? ¿Qué más por la casa? ¿La familia qué? Aquí estoy con Karina. Acá vamos a presentar un programa. Y como se trata de hablar muy claramente, entonces yo les voy a seguir hablando así durante todo el programa. ¿Me entendieron? Camilo, así no les entendieron. Debe ser como un poquito más guau. Algo más súper guau. O sea, por ejemplo. Ey, ¿cómo están todos? Buenos días. Qué rico saludarlos. A todos ustedes los que están trabajando, los que se encuentran en casa. A ver, salúdelos de nuevo. Ay, qué tan bonito como lo hagan ese traje. Yo creo que ya aprendió con esta, pues. A ver, lo escucho. Hola, saludo a todos los vagos que están en la casa y no hacen nada. Que están en cuarentena antes de que empezara la cuarentena. Saludo a mi mamá. Mamá, no estoy triunfando. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Sí, buenos días. Buenas. ¿Qué más? No, Camilo. Es que quiero que me pongan una canción. Sí, ala. Oye, ¿por qué no? Esta. La de los tenis. La de los tenis niña. Está aquí. Claro que sí. En este momento, usted paga plan de datos para que la ponga ahí en el celular. Camilo, no. Camilo, no. Ah, no. No, sí, que en el celular. Yo estoy llamando a la emisora de T&M de 10 para que me pongan una canción. Claro, pero ¿cuál es la de los tenis? Camilo. No sonríe ni suena ahí. Eso, sí, esa. Pero no se llama así. Ey, ¿qué tal toda mi gente por allá de Caiseo? ¿Qué se dicen los parceros? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo me le baila? Ahí está en la línea. Recibala. Tiene que tomar los datos de ella. Todo. Nombre, cédula, dirección, también teléfono. Todo, todo. Oh, pues, ahí está en la línea. ¿Y qué van a ganar? ¿Cómo es que se llama? Espere, espere. Suavecito, mi amor, que es que se sabe que aquí no vamos en máquinas. Estamos muy, estamos que la destapamos. Demasiado contentos porque ¿cómo les parece que ya vamos en DirecTV? En DirecTV para que, ah, ¿quién dijo? Karina, ¿ustedes cuánto llevan esto? Pues, porque es que yo veo eso como que muy complicado, mi amor. Me encantan la radio, me encanta presentar eventos, todo este medio, todo este mundo. Ahora hagamos uno como si estuvieras presentando un programa infantil en Telemedellín. Ah, ¿son los míos? Sí. Hombre. A ver, pues. Hágale, pues. Para todos ustedes llega Super Kids. No te lo pierdas de lunes a viernes a las 11 de la mañana. O, pues, ¿cómo? Para los niños también hay. ¿Se atreve a hacer la voz del Waze? Papi, sigue derecho hasta el fondo. Apenas encuentra la tienda donde está la señora en chancla, voltea a la derecha. Después, en la tienda donde dice tienda de Don Tavo, ahí usted se mete, compra una botellita de agua. Facilito para que llegue. Oye, me pierde, me pierde, me pierde, vuelve y me pregunta. No me ponga, pues, intenso, vaya pues. Hacen una labor bien bonita, bien interesante y muy, muy profesional. Sí, Camilo, y pues, no a usted. Mi Dios te pague, entre comillas, por venir. Y a Telemedellín por la invitación que nos están haciendo. Dios los bendiga, Dios les pague y un abrazo gigante. Mil gracias. Camilo, bien. No es lo tuyo la radio, pero tienes talento. Como dice por ahí, tienes talento, pero no es lo que estamos buscando. Ah, Dios te pague.